Con el propósito de brindar momentos de esparcimiento, distracción y convivencia vecinal en la comunidad de Petare, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, invita a los habitantes de esta jurisdicción a un evento cultural que contará con la presencia de la Orquesta Sinfónica Infantil el día domingo. Este domingo a partir de las 10 de la mañana, más de 300 niños de la Orquesta Sinfónica Municipal del municipio Sucre van a tocarle la Roma de Petare a todos los vecinos del municipio Sucre. Así que lo invitamos este domingo, que estamos convirtiendo la Roma de Petare en ese espacio cultural que todos los vecinos del municipio Sucre merecen. El acto se llevará a cabo en la avenida Francisco de Miranda a la altura del elevado de Palo Verde a las 10 de la mañana de este 8 de febrero.